Cuando los bancos no hacían más que rifar regalitos, Santander dijo, ¿por qué no hacemos millonarios a nuestros clientes? Y creó Supercuenta, que sortea 100 mil pesos diarios y un millón los viernes desde hace más de 6 años. En Santander seguimos cambiando las reglas para que te cambies a nuestro banco. Santander, el valor de las ideas.